muy buenos días mis amados gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo gracias por su fidelidad cada mañana por compartir este vídeo por reaccionar por suscribirse por hacer de esto un mensaje viral con sus amigos hermanos en sus páginas en whatsapp muchísimas gracias de verdad que dios es lindo ayer nos llegaba un testimonio de que en ucrania hay un grupo una de misioneros y hasta allá estaban llegando los programas y realmente eso uno dice wow qué lindo el poder de dios pero eso es gracias a usted porque usted se encarga de correr este mensaje y de que haya gente a la que le esté llegando cada mañana una palabra de esperanza de aliento ese soplo de vida para seguir adelante en este amaneciendo quiero que me acompañe que quiero que me acompañe a leer hebreos capítulo 4 versículo 12 la biblia dice porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es un pasaje bien conocido pero yo me quiero centrar en una parte y es donde dice la palabra de dios es vida es viva y es eficaz cuando estamos hablando de que algo es eficaz estamos hablando de algo que surge efecto usted puede tomarse todos los días un medicamento y que no sea eficaz que no esté surgiendo ningún tipo de efecto pero cuando usted toma algo y usted empieza a ver el efecto usted sabe que eso tiene poder que eso está vivo la palabra de dios es viva y eficaz que está hablando el señor con esto lo que dios está diciendo es que cuando la palabra de dios llega a nosotros no sólo va a traer vida a lo que está muerto sino que va a ser un trabajo eficaz se va a notar el trabajo de la palabra de dios se va a evidenciar el trabajo de la palabra de dios hoy en día nos encontramos mucha gente que sabe mucha palabra pero que no puede mostrar una palabra viva y eficaz porque no puede mostrar una palabra viva porque lo vivo lo que está vivo tiene reacciones tiene tiene valga la redundancia podemos verlo en operación lo vivo tiene vida y eficaz porque vemos el efecto que hace entonces como yo voy a creer que lo que me estás recomendando tiene poder si yo no veo que en tu vida sea eficaz el gran problema que tenemos hoy es que no es la palabra de dios sino los predicadores de la palabra de dios hablan de familia cuando no tienen hablan de matrimonio cuando no tienen hablan de restauración cuando no la tienen hablan de un hogar cuando no lo tienen hablan de una familia cuando no la tienen hablan de una integridad cuando no se ve y entonces el que está escuchando el mensaje cuestiona la palabra porque está diciendo dónde está la eficacia de la palabra tanto que sabes y qué ha hecho en ti tanto que sabes y qué ha hecho en tu vida porque no veo la palabra de dios la palabra de dios es viva y eficaz eficaz es que hace lo que esperamos que haga la palabra del señor también dice esta es mi palabra la cual no regresa tras vacía ella cumple el propósito con el que es enviada mi palabra no regresa tras vacía mi palabra es eficaz la palabra de dios es eficaz y la pregunta es qué eficacia ha hecho la palabra de dios en ti de nada nos sirve tener la palabra de dios aquí nos sirve vivirla nos sirve experimentarlo es como el que quiere enseñarte de finanzas y vive en bancarrota que me vas a enseñar si no lo pudiste aplicar a tu vida es como el que quiere hablarte de salir del alcohol y está en alcohol como como voy a creer tu palabra si no he visto la eficacia de tu consejo en ti entonces hoy tenemos gente que sabe mucha palabra pero su palabra no está ni viva ni es eficaz porque la eficacia de la palabra es cuando en ti se puede ver el efecto de la palabra la labor de la palabra y uno puede decir yo creo en esa palabra porque veo lo que la palabra ha hecho en su vida yo no puedo ser la misma mujer que fui hace un año ni el año siguiente puedo ser la misma que soy hoy porque la palabra va cambiando mi vida va transformando mi vida esa es la eficacia de la palabra de dios cuando yo veo realmente a dios operar a través de su palabra cambiarme transformarme pero cuando yo no veo un cambio yo no quiero la palabra porque yo digo pero no veo que haga algo en ti hoy tenemos mucha gente predicando un evangelio que no tiene ni vida no es vivo no tiene poder y tampoco es eficaz por eso es que el mundo señala el cristianismo porque hay mucha gente predicando de dios pero no vemos la eficacia de dios cómo vas a hablarme de dios si no has cambiado tu lenguaje cómo vas a hablarme de que dios es eficaz y que puede cambiar a tu matrimonio cambiar mi matrimonio si no veo que cambia el tuyo cómo puedo creer que dios puede cambiar mi manera de vivir si no veo que haya cambiado tu manera de vivir entonces yo tengo que entender que la palabra de dios es eficaz es más allá que un bosquejo es más allá que un que un discurso es más allá que una predicación bien hecha con ensegesis exégesis la palabra de dios es viva tiene poder para transformar tiene poder para transformar y aquí en transforma primero al que contiene la palabra para después transformar a otro lo que yo contengo me transforma y al transformarme yo doy testimonio de lo que va a ser la palabra en ti en este amaneciendo yo quiero preguntarte ya has visto la eficacia de la palabra de dios en tu vida trabaja para que la palabra de dios sea eficaz en cada área de tu vida y que todo lo que necesites lo puedas ver transformado cambiado y mudado por el poder de la palabra de dios nosotros no hablamos de un discurso hecho por hombre nosotros somos la boca que traslada la palabra de dios que es viva infalible inigualable indestructible pero que también tiene el poder para cambiar tu vida la palabra de dios te va a transformar a ti y tú vas a poder transformar a otros gracias por acompañarme en otro amaneciendo por favor reacción al vídeo comente comparta escriba comparta con otros amigos y sea parte de esta gran bendición recuerde que siempre usted y yo tenemos citas de lunes a viernes en este su programa amaneciendo bendiciones un saludo